Bueno, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Un informe elaborado por la Universidad de Colombia pronosticó que desde este mes y hasta enero llegará con fuerza el fenómeno de la niña a nuestro país. Ya está confirmado de qué se trata este fenómeno, cuáles serían sus efectos en nuestro país. Nos preocupan los enciendos forestales. Se lo preguntamos a René Guerró, que es subdirector del Centro de Clima y Resilencia de la Universidad de Chile. Siempre se noticia el clima, pues. Siempre se noticia el clima, siempre está cambiando y siempre nos da una sorpresa. Bueno, ¿qué es la niña finalmente? ¿Cuáles son sus características? La niña es casi la imagen opuesta al niño. Nosotros estamos tal vez más acostumbrados a escuchar del niño, que nos trae abundantes precipitaciones a Chile Central y una serie de anomalías. Y es cuando el océano pacífico-tropical, lejos de nuestras costas, está particularmente cálido. La niña es exactamente, como decía, un poco lo contrario. Es cuando el océano está particularmente frío. Ahora, nosotros no recibimos ese frío tan directamente, pero se generan una serie de anomalías atmosféricas que repercuten en nuestro clima. Está en permanente oscilación. Es un sistema muy acoplado entre el océano y la atmósfera. Ahí soplan unos vientos que se llaman los vientos alicios. Cuando son muy intensos, enfrían el océano. Cuando son más débiles, lo tienden a calentar un poco. Y se describe muy bien como un balancín. Como un balancín entre estas condiciones más frías y condiciones más cálidas. ¿Vamos a sentir el agua más helada en la costa este año? Es difícil. ¿Y vamos a tener menos lluvia? Aún más helada. Yo creo que ya es difícil percibir, aparte que ese cambio de temperatura es muy marginal para uno. Lo que cambia definitivamente es la producción de nubes y de la lluvia. Es verdad que nuestras aguas son particularmente frías, pero sí, vamos a tener un par de grados menos de temperatura. No sé si uno tendrá el termómetro, la epidermia acostumbrada a eso. Pero puede ser. Y eso tiene una implicancia porque todas las ciudades que están a lo largo de la costa, La Serena, Iquique, Antofagasta, efectivamente su temperatura está muy vinculada a la temperatura del océano. Incluso ciudades que están un poco más al interior como Santiago, en fin, o Valle, de alguna manera nosotros estamos conectados también al océano. Nos llega aire de esa región y por lo tanto también deberíamos tener en general, y hemos tenido en estos meses una condición un poco más fresca que lo habitual para los meses de primavera. Es verdad, es verdad. ¿Cómo lo vamos a sentir en a lo mejor otras áreas, no? La agricultura principalmente, áreas que tienen en cuenta variables climatológicas importantes. Mira, de alguna manera nuestro clima es muy mediterráneo, nuestra temporada de lluvias ya terminó, para bien o para mal, excepto en la zona más austral en que efectivamente hay precipitaciones todo el año. Así que en cuanto a la agricultura, la agricultura ya tiene sus embalses, ya sean naturales como la cordillera o sus embalses artificiales, más o menos llenos. En la zona norte están bastante completos, en la zona sur todavía hay un déficit, porque este año, pese a la percepción, no fue un año más lluvioso. Lluvió más que años anteriores, pero todavía estamos dentro de lo que hemos denominado la mega sequía. Ahora, hay otros signos también que podrían ocurrir. Por ejemplo, en la zona altiplánica, uno usualmente, la niña se acostumbra a recibir precipitaciones sobre lo normal, en toda la región cordillerana del norte de Chile, y también en la zona más austral de la región de los lagos, la región de Aysén, también durante los años de la niña tienden a ser más lluviosos que lo normal. Así que para el turismo austral, bueno... El turismo aventura, el turismo que se hace en la Patagonia, es más complicado. Es más complicado. Por otra parte, es parte del turismo aventura, ¿verdad? Así que siempre hay que ir preparado al sur, pero no debería ser un año seco como el que tuvimos, por ejemplo, hace un par de años atrás. ¿Tiene relación con el cambio climático todo esto? ¿O son fenómenos completamente distintos? Son, comparten la atmósfera, pero son distintos, van por canales distintos. El cambio climático de esta tendencia de muy largo plazo, por ejemplo, que se refleja en las temperaturas. Las temperaturas efectivamente están aumentando a medida que van pasando los años, pero tenemos fluctuaciones. Este año, de hecho, tuvimos un enero y en general un verano muy cálido, pero hemos tenido una primavera y un invierno más bien fresco. Así que cuando miremos el resumen del año, probablemente sea un año normal. Ahora, cuando uno lo ve en la perspectiva de largo plazo, estos años todavía son más cálidos que los que teníamos en los años 80 y 90. Ahora, René, para el verano, uno ya que está planificando el verano, en fin, yo sé que es muy difícil proyectar el detalle de lo que va a ocurrir, pero va a ser un año más caluroso, con menos lluvia, con más ocurrencia de incendios forestales. Bueno, como decía, es un clima tan mediterráneo que el verano es como los veranos, especialmente en la zona central. ¿A qué me refiero? Los veranos nuestros siempre van a ser secos en la zona central de Chile. Es muy difícil, de repente podemos tener y hemos tenido más de alguna vez algún evento de precipitación, pero eso es muy difícil de pronosticar. Más bien para eso es que están muy atentos al pronóstico, por ejemplo, que tienen ustedes acá con Jaime, ¿verdad? Uno tiene que focalizarse. Señor Jaime Leiton, usted que es un especialista de los especialistas. Es lo máximo. Tu Jaime Leiton, que nos está mirando ahí, don Jaime, y no lo digo en broma, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tenemos en este informativo. Bueno, me sumo a las palabras para Jaime. Jaime, hay un reconocimiento académico. Hay un reconocimiento académico. Mira, los pronósticos, todavía la gente siempre se va a quejar de los pronósticos, pero hay que reconocer que están en general muy buenos este año. Todos los eventos de gran impacto, como la nevazón, etc., los hemos pronosticado muy bien. Así que esa pregunta que me decías de cómo va a estar el clima, en general va a estar veraniego, ¿cierto? Todo va a tener una temporada seca y calurosa, como es normal. Pero pueden haber eventos extremos y ahí, más que verlos a un mes o dos meses plazo, como lo que estamos viendo ahora, hay que focalizarse en la semana o en el día a día y ahí ya pasa de la climatología a la meteorología. De todas maneras, muchas gracias. Gracias, René. Muy interesante. Muy buenos días. 7.47, pausa en las noticias y ya regresamos. Le estamos tomando el pulso a la línea 6 del metro y también, por supuesto, al tiempo, que ya regresa luego de este corte. ¡Gracias!